Hola, amiguitos. Lo siento, pero hoy tampoco voy a hablar de ningún cuento, ni de ninguna ilustración, ni de nada de esas cosas. Bueno, vale, pero... ¡Basta ya, hombre, no! El caso es que hoy os quería contar que no todo en la vida del ilustrador es hacer dibujines y dibujines. Aparte de irnos a la montaña y disfrutar como perracos, también hay que contestar a mails, preparar facturas, preparar presupuestos o preparar vídeos chulos para colgar en las redes, atender a las masas, quemar autógrafos, ver dónde invertimos nuestra ingente cantidad de pasta, crear un cuestionario en Facebook para ver si me compro el Lamborghini Diablo o el Ferrari F15. ¿Existe el Ferrari F15? Pero hay algo que nos come casi el 70% de nuestro tiempo y que son encargos que responden a proyectos de carácter interno para una empresa o productos que va a vender una empresa y que no puedes mostrar. Pero, por suerte, en esta ocasión acabo de terminar un encarguito para la asociación Parkinson Madrid y se trata de una animación que han colgado en YouTube. Y como está colgado en YouTube, pues entonces también os lo puedo mostrar a vosotros. Desde que mi padre fue diagnosticado con Parkinson hace algo más de un año y medio, tanto mi hermana como yo hemos estado pensando cómo podríamos ayudarle. Por un lado, le animamos para que siga viendo a los amigos y mantenga sus redes sociales. Por otro lado, le ayudamos a dar un pasito cuando se queda bloqueado. También le acompañamos a dar paseos, ir a la piscina o a tomar un chocolate con churros de vez en cuando. También nos hemos hecho socias de la asociación Parkinson Madrid porque así contribuimos a que siga viniendo a las terapias tanto él como el resto de personas que acuden a las actividades. Si tienes un familiar con Parkinson, no lo dudes y hazte socio de la asociación Parkinson Madrid para así ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que más quieres. Bueno, espero que os haya gustado esta animación. Mucho uh, 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 pero ahora no hay apausos ni nada. Bueno, amiguitos, os dejo porque tengo que seguir con mis quehaceres, esos quehaceres ocultos como son escribir las tonterías que voy a decir el miércoles en la radio en Onda El Espinar 107.5, prepararme mentalmente para una entrevista que nos van a hacer también en Radio Nacional Marca España sobre el cuento de los cristales del tiempo que hace poco publicamos y continuar, por supuesto, con la animación del cuento de Leia y la montaña del dragón que todavía no he acabado. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy en ello, pero no me da la vida. Y por cierto, para aquellas personas que me preguntan por Facebook que si tengo canal de YouTube, pues sí, lo tengo, amiguitos, pero casi nadie me sigue. Apenas 94 personas. Y respondiendo a vuestra pregunta, pues sí, paso mucho tiempo solo. ¡Ea! Pues ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!